¡Buenos días! Bueno, es evidente que la salida que nos espera está catalogada en un recuadro, en nuestro calendario. Porque tenemos que ganar. Comentaba la semana pasada que no nos vale con ganar lo de casa y tenemos que ganar fuera. Y se me antoja que este es el partido donde tenemos que sacar el partido adelante. Evidentemente la victoria nos daría muchísimo. La derrota no nos rompería nada ni nos limitaría nada matemáticamente. Pero cuanto antes cojamos la dinámica de ganar y de ganar dos, tres, cuatro partidos seguidos mejor. Se ha producido un hecho que me preocupa, que es el cambio de entrenador. Pero yo creo que siempre se produce algo diferente a nivel mental y a nivel táctico en la llegada de un nuevo entrenador. Y esto debemos de intentar tener claro que nos podemos encontrar algo diferente en el juego. Nosotros hemos preparado el partido con más o menos cómo juega Huesca hasta ahora con Ángel Navarro. Pero la llegada de quien consta puede producir cambios. Evidentemente para ganar a un equipo que trabaja yo hasta ahora, siempre entre comillas lo que nos podamos encontrar, con muy buenos conceptos ofensivos. Es un equipo de mucho uno contra uno, de muchos conceptos. No muy estructurado en sistemas, pero sí con muy buenos conceptos de juego. Para ganar, creo que la clave pasa por ser muy consistentes en el trabajo defensivo. Creo más que nunca que nuestro trabajo de uno contra uno, la defensa del uno contra uno, se me antoja clave. Y luego el trabajo que tengamos que hacer en los tableros. Evidentemente para ganar estos partidos no podemos dejar ni una gota de esfuerzo, ni un momento de concentración, ni un momento de relajarnos, ni un segundo durante los 40 minutos de máxima atención, de máxima intensidad. Creo que es evidente que tenemos claro que el partido tiene que ir en esa línea. De trabajo, de intensidad, de concentración máxima, de no perder balones, de no cometer ni un solo error. Y jugar con el aspecto mental de la necesidad que tiene Huesca de lo que se está jugando, de meterse en play-out, de gestionar esa presión de ellos que sea en beneficio nuestro. ¿Esperas un Huesca más defensivo? Porque el Lager utiliza más bien un estilo muy ofensivo. Y Kinko está más o menos catalogado como era él también como jugador. Un tema que pone mucho espacio en el tema defensivo. ¿Esperas algo así o no sabes lo que esperas? No, espero que sí que mejoren el aspecto de intensidad defensiva porque, repito, Kinko está siempre en sus equipos, se han caracterizado por esa dureza defensiva, evidentemente. No tendrá mucho tiempo para cambiar, pero entre el aspecto mental, de motivación, de un cambio, que siempre se produce un plus, pues sí que me espero un equipo que intentará mejorar las líneas de pase, intentará mejorar las... presionar en todo el campo, ser más duros. Entonces, lo que tengo claro, lo que no vamos... lo que va a ser hasta una incógnita es cómo van a defender, por ejemplo, por los bloqueos directos o si va a haber un cambio táctico en los bloqueos indirectos. Eso sí, eso no sé si va a cambiar o no, pero me espero algo nuevo, evidentemente, porque él querrá cambiar, sobre todo, trabajo defensivo. Pero bueno, tenemos que ir preparados. Por eso creo que, más que nunca, el aspecto mental, el aspecto de concentración y, sobre todo, de esfuerzo, trabajar, vamos a tener que trabajar mucho para ganar en Huesca. Es una cancha complicada, un equipo ofensivamente común, repito, con muy buenos conceptos y no podemos dejarnos nada dentro. Tenemos que dar el máximo, ser honestos y luego, bueno, tendremos que tener acierto, porque el último partido en Lleida no metimos. También para ganar necesitas meter, pero todo pasa en crecer desde atrás, desde la defensa y máxima concentración e intensidad. ¿Cómo está nuestro grupo, Gustavo? ¿Cómo está en parte de Erla? Por así decirlo, ¿un sanguino cómo está, sobre todo? No, un sanguino está de baja y entrenará esta tarde. Me espero que entren esta tarde. Tenía inflamado el golpe, le había producido una inflamación y, bueno, de momento no ha entrenado. Pero que esta tarde empiece un poquito la recuperación entrenando y pueda viajar. Lo demás, bien, con golpes, pero, bueno, sin problemas. Y en el otro sentido, el tiempo sí que está muy bien, ¿no? En el aspecto del juego ya parece que es un momento más homogeneo de la temporada. Hay que refrendarlo afuera, supongo que lo puedes decir. Bueno, hay que refrendarlo con triunfos, no con buen juego. Yo creo que yo no estaba descontento ni cómo hemos jugado o cómo venimos jugando afuera. No estoy descontento de cómo se jugó en Melilla y me estoy remitiendo a enero, ¿no? Ni cómo se jugó en León, ni en Lleida, ni en Burgos. Pero todos sabemos que en el momento de temporada que estamos y en las circunstancias que estamos, eso de jugar bien ya no nos vale. Tenemos que ganar, ¿no? Pero aparte yo creo que sí que estamos en un momento que, por lo menos, el equipo está dando buenas sensaciones. Y yo tengo buenas vibraciones con el equipo, ¿no? Estamos trabajando bien, estamos ganando bien. Estamos, creo que en un momento que el equipo está equilibrado, sabemos a lo que jugamos, tenemos personalidad. Yo creo que todo el mundo aporta. Pero bueno, hay que ganar, hay que ganar. Sí, está un catálogo como uno de los cargadores, en el que necesita, sobre todo, también para dar un problema de la dinámica fuerte. ¿Qué es preocupante fuera? Bueno, preocupante. ¿Qué es que fuera de casa nos estás? ¿Has pasado exactamente? Sí, curiosamente en la primera vuelta no ganamos en casa y ganábamos fuera. Y ahora, bueno, pues quizá viene un poco también el volteo del calendario, ¿no? Todo lo que recibimos en casa, Melilla, León, Burgos, pues ahora nos toca ir fuera. Entonces nos está costando ganar, aún jugando bien. Yo creo que hemos jugado mucho mejor en León o en Melilla o en Burgos que lo que jugamos en Tarragona o en otros sitios, pero ganábamos fuera y aquí no ganamos. Pero bueno, yo creo que me preocupan las sensaciones y el juego. Si la línea de juego es buena, pues antes llegará en las victorias. Yo lo dije el otro día. Si Lleida nos hizo 69 puntos, pues lo mismo es la línea, ¿no? De que fuera de casa entrar en esas cifras. 70 puntos, entonces sí que tendremos opciones de ganar. Pero bueno, yo creo que ahora también sabíamos que el calendario ahora es cuando tenemos que apretar. Tenemos que ganar en Huesca y recibir a Tarragona. Se me antojan dos partidos claves para luego afrontar Navarra. Y sobre todo porque enlazaríamos tres victorias seguidas y nosotros no nos vale con ganar solo en casa. Tenemos que sacar uno fuera para enlazar las victorias. Y bueno, somos conscientes, lo sabemos y lo hemos hablado. Quedan siete partidos, tenemos que ganar fuera. Con los de casa no nos vale. Entonces, ¿que podemos ganar en cualquier campo? Sí, de todas las salidas. Rioja, Málaga, Navarra, Huesca. Cuanto antes la tengamos en la saca, mejor la victoria. Pues la siguiente es la más importante. La siguiente salida es Huesca. Pues que, bueno, nos ha pillado un momento difícil por el cambio de entrenador y por la situación que están ellos. Pues esto va a ser un plus más de dificultad para ganar. Octavo, te fijas ya, te estás fijando, perdona, en los demás resultados de un poco pronto. No sé en los calendarios. Sé más o menos el siguiente, con quién juega Palencia, quién tiene que recibir. Palencia-León o el Canarias tiene que ir a Palencia. Pero no, no sé, no hago números. No hago números. Bueno, Gustavo, hubiese preferido que no cambiesen de entrenador entonces. Sí. Y poder preparar el partido pensando en lo que hay. Sí. La situación agónica que tiene lo de Huesca lo hace más complicado ahora también de medirte a ellos. Volvemos a lo siempre. Seguramente el cambio de entrenador les va a producir motivación. Los que juegan porque juegan, porque siempre el entrenador nuevo trae aire fresco y van a intentar mejorar. Y, lógicamente, el estado de lo de Huesca se está jugando entre el empleado contra Tarragona o contra otro equipo. Entonces, ellos querrán ganar. Llevan muchas derrotas seguidas. Esa presión o esa necesidad o esa ansia, a veces esa frustración, si la sabemos aprovechar, ¿cómo? Empezando bien el partido, intentando ponernos arriba, intentar que el equipo rival le ataquen las dudas y los nervios, la precipitación. Pero, claro, si no entramos bien en el partido, a ellos les puede producir, entre el cambio de entrenador, el público, y eso les va a producir un exceso de vida y de motivación. Entonces, tendremos que saber gestionar estas cosas. Es decir, a veces las ansias y la precipitación y las frustraciones pueden ser perjudiciales, si las sabemos nosotros desde el primer momento marcar nuestra línea de juego y defensivamente. Vamos a ver cómo entramos en el partido, si entramos bien. Hasta ahora estamos entrando bien en todos. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.